Si es que es ley de vida, es ley de vida. Tardo o temprano acabas encontrando a la mujer de tu vida. Y yo lo siento por la gente que todavía sigue esperando. Lo siento mucho. Pero a mí me ha tocado esta semana. Se acabó eso de ir de flor en flor, de fijarse solo en lo banal, en lo físico. Esta chica es sencilla, maja, cariñosa. Está buenísima, tío. La vas a flipar. Mira, mira. ¿Pero qué dices? ¿Tienes fotos? Calla, calla, que tiene un fotólogo de esos. Todos los días subo una foto. Todos. Está más buena que Nuria, ¿eh? ¿A que sí? Pues sí que está buena, sí. Y espérate, no te pierdas lo que ha escrito aquí debajo. Ayer de marcheta con mi Borgius. Y luego pone un emoticono de esos con guiño. ¡A lo pícaro! Madre mía, ese guiño. ¿Qué peligro tiene ese guiño? Yo no digo nada, ¿eh? Pero el que lo quiera entender, que lo entienda. Espera, espera. Baja un poco. 27 comentarios. ¿Cómo que 27 comentarios? Baja, baja un poco más. A ver. Aquí han debido subir las amigas fijo. Ah, pues vamos a verlo, porque les debí de caer de puta madre. A ver, pincha ahí. Ahí. Laura, 67. Inés, guapa, deberías volver con Iñaki. ¿Pero qué dice? Teresuki, 82. El calvo ese se pasó toda la noche arrimándome la cebolleta. ¿Qué? ¿Estoy calvo? Loca, 69. Borja, si lees esto, recuerda que me debes tres cubatas. Pero, si es que es lo malo de Internet, que la gente aprovecha el anonimato, ¿para qué? Para mentir, para difamar. Y lo malo es quien es, se lo puede creer. Y no, no. Lo de arrimar la cebollita toda la noche, eso es mentira. Mentira. Como mucho, como mucho, fueron siete veces. Oye, que te quería comentar una cosilla. No sé si has visto tu fotoló. Ah, lo dices por los comentarios de mis amigas. Tranqui, son siempre así. ¿Ah, sí? Sí, cuando conocen a alguien les cuesta aceptarlo, pero en dos días te quieren como un hermano. Que se compre ropa de su talla, que marca barriga. En dos años tiene más pelo en el culo que en la cabeza. ¿Pero qué es esto? Jugando al trivial, dijo que el descubridor de la penicilina fue Gandalf. Me tienes que ayudar con esto, yo sé, va. No, si yo te ayudo. Pero lo único... ¿Qué? ¿Seguro que no fue Gandalf? Oye, Kari. Que había pensado, se me ha ocurrido así, de capricho repentino, que me entran a mí en la cabeza, que nos podíamos sacar una foto y la pones en el Fotolog. Venga, genial. ¿Qué? Vale. Y para ahorrarte tiempo, la descargo en el ordenador y te la llevas en un pendrive. Vale. Vale. A ver, Joseba, ¿le meto el efecto Cassiano o qué? Date prisa que se va a dar cuenta. ¿Tienes el manual de Photoshop delante, sí o no? Yo qué sé, tío. Si tengo más capas aquí, que ni sé. Oye, y el efecto este de célula pulpidia, ¿qué hace eso? Borja, ¿vienes? Sí, sí, ya voy, cariño. El pendrive, que va lento. Joseba, que me va a pillar, joder. ¿Cuál era la página esa de musculación? Abdomination.com. Me flipa el mundo del retoque digital. No lo conocía, ¿eh? Pero me he dado cuenta, pues que soy bueno, ¿eh? Que lo hago bien, innato, ¿eh? Y ahora entiendo, pues que tampoco tiene tanto mérito así los efectos de películas como Iron Man, X-Men. Si está chupado, chupado. Joder, Borja, no sé. A mí me parece un poco exagerado, ¿no? Tú, porque me ves todos los días. Pero si no cuela, fijo. ¿Has mirado a ver si han puesto comentarios ya? Tan pronto es imposible, hombre. Toma, 77 comentarios. Serán los típicos comentarios precipitados de Calentón. Mira este. Ese pelo no lo has tenido tú ni con 12 años, hijo de la grana. Bueno, ¿qué pasa? Vale, ya. ¿Y este? Deja de usar el paint y págame los tres cubatas. Hay gente a la que se le llena la boca diciendo, Borja, eres un rastrero. A mí no me gusta usar esa palabra, ¿no? Yo no soy tan vulgar. Retocar una foto no es ser rastrero. Rastrero es hacer otras cosas. Borja Pérez es un ex mío. Le tuve que dejar porque no podía estar con una persona tan buena. Borja, no sé si meter comentarios falsos es buena idea. O sea, Joseba, que sus amigas ponen 30 mensajes contra mí, ¿eh? Pues no pasa nada. Yo pongo 31 poniéndome de puta madre. ¿A lo contrarrestar? A ver, otro. Usuario Lorena Guión bajo Bernal ¿Qué pasa? ¿Ya que miento? Pues miento bien. Todavía me quedan 16 mensajes. Y la Inés está a punto de llegar. Tú, Joseba, desde casa no podrías... No, 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 no. Que yo no tengo imaginación para esas cosas, Borja. Pero, Joseba, que no hace falta tener imaginación. Que no me metas en esas movilas. Tú pon lo que te dé la gana, pero déjame bien. Que quede yo de puto amo. Y ya está. ¿Qué te pasa? Borja, tenemos que hablar. ¿Has visto hoy el fotolog? Eh, no. No, porque hace mucho que no me meto. Ya sabes que a mí las cosas de internet no... A mí me sacas del FIFA. ¿Qué pasa con tu fotolog? Tus exnovias, que se han puesto a meter comentarios. Casi 200. Toma, toma, Josebas. Y decía que no tenía imaginación. Esto no tiene importancia. Tú ni caso a las ex, que ya sabes lo que es capaz de hacer una mujer cuando se da cuenta de que ha perdido al hombre de su vida. Si a mí eso me da igual, yo también tengo exnovios. Pero este comentario... Ayer estuve con Borja. ¡Qué caña! Seis seguidos sin sacarla. Meritxel 73. ¿Qué es esto, Borja? Joseba, Joseba, por Dios. Borja, ¿me estás ocultando algo? Eh... Sí, más pillo, ¿vale? ¿Vale? Lo reconozco. Hay algo que nunca te he contado. Por las noches cuida a mi abuela. ¿Y tu abuela se llama Meritxel? Maritxelo. Se llama Maritxelo. Está muy enferma, la pobre. Y tiene 73 años. De ahí lo de Maritxel 73... ¿Y lo de seis seguidos sin sacarla? Ay, calla, calla. No me lo recuerdes. Seis pañales tuve que cambiarla. Y sin sacarla de la cama. Borja, eres patético. No me vuelves a ver en tu vida. Y me alegro si ya era hora. Mira, estaba negro. Si la iba a dejar yo, yo la iba a dejar a ella. Vamos, me tenía hasta las narices de los mensajitos del fotólogo. Me tenía hasta las narices. Me he quitado un peso de encima. Me he quedado como Dios. 570 comentarios. ¿Pero qué pasa? ¿No lo habéis dejado hace un mes ya? Sí, sí. No, si esto no puede ser mío. Mira. Lo mejor que has hecho en la vida, tía. Dejar a ese calvorotas. Y dale, que no estoy calvo, que tengo entradas, pero que no... Inés, menudo callo malayo te has quitado de encima. No os metáis tanto con ese pobre paleto de basauri que no sabe ni hablar. A tomar por el culo. Todo mentiras, tío. Todo mentiras. Esto ya ha pasado de castaño a negro. Pon la play, anda. Borja. ¿Qué? Se dice de castaño a oscuro, ¿no? Oscuro. Oíd. Gracias por ver el video.